¿Qué tal amigos? Un gusto estar con ustedes, muy buenas noches, bienvenidos a través de nuestro segmento de entrevistas con la señal de Huilar Ese y también a través de nuestro medio en el austroecuatoriano Ecuador al día. Un abrazo, les acompaña Dani Huilca, a quienes nos escuchan a esta hora de la noche como siempre a través de nuestra señal, a través de nuestra app también de radio, usted nos puede escuchar como Huilar Radio directamente desde su dispositivo celular, sea su móvil, sea su laptop, o en fin, en cualquier otro dispositivo donde usted pueda compartir nuestra señal digital. Hoy estamos en nuestra emisión correspondiente a este martes, martes trece de septiembre de dos mil veintidós. Hoy vamos a dialogar sobre un tema interesante que tiene que ver la la influencia china en nuestro país, en Ecuador, en este caso, para quienes nos escuchan desde otras partes, su impacto y las propuestas al desarrollo global. En un revelador libro que presentan tres académicos del IAEN. Vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor Milton Reyes, quien va a ser parte de esta entrevista que sostenemos con ustedes a través de nuestro medio digital. Pero antes de ello, si ven este artículo que está aquí, un micrófono, ¿verdad? ¿De dónde viene? De la China. Este teléfono celular, que está aquí. Simpático, ¿verdad? ¿De dónde viene? De la China. Este smartwatch o reloj inteligente que tengo acá en nuestra pantalla, ahí lo estamos viendo. ¿De dónde viene? De la China. Y así podríamos hablar de innumerables gadgets tecnológicos, electrodomésticos, ropa, en fin. ¿Por qué les hablo acerca de este tema, hago un simil, ¿no? Porque lo que antes se hacía en Estados Unidos, marcas tradicionales, hoy en día prefieren ensamblar sus productos en China. ¿Por qué? ¿Será el costo de mano de obra más asequible? ¿O será la calidad de componentes que fabrican los chinos? Recordemos que hay tres tipos de elementos. A, doble A, triple A. Imitaciones, buenas, muy buenas y también malas. Hay que indicar ello. Todo está en el costo y las calidades y bondades. Así como este artículo que están viendo, en el cual estoy hablando, y cada vez con nuevas mejoras. La cámara web que estamos ahorita transmitiendo, también es China. Y es una marca muy conocida a nivel de streaming. Esto por hablar algo de tecnología, porque tenemos hoy la gran mayoría de los artefactos, de los artículos, de los elementos tecnológicos, es made in China. es decir, realizado en China. Y con ello, arranco el diálogo con nuestro invitado, la oportunidad. Gracias por estar en nuestra sintonía, doctor Milton Reyes Herrera, que nos acompaña a través de la vía telemática. Sea usted bienvenido, lo escuchamos atentamente a través de la señal de Huilar S, en conjunto con Ecuador al Día para el Austria Ecuatoriano, y también a quienes nos escuchan fuera de nuestro país. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, este es un libro, un esfuerzo, no solo del IAEN, yendo más allá, es un esfuerzo del país que se ha condensado en el esfuerzo de algunos colegas y de todos investigadores principales, y de mi acompañamiento también como otro de los coordinadores principales. El uno es Patricio Cogillo, que es el catedrático de la Universidad Católica, el embajador José María Borja, también embajador y también vinculado, por supuesto, a la Academia Diplomática, y con un equipo de investigación a través de jóvenes que han estudiado en China y también investigador de formación en historia. Un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, con mucho conocimiento también sobre el oficio de la investigación, y también, por supuesto, muchos de nosotros expertos en la cultura, la tradición, las relaciones internacionales de economía china, y que hemos tenido la oportunidad también de conocer de cerca el país por haber vivido o estudiado, trabajado incluso, ¿no es cierto?, en el gigante asiático. Entonces, bueno, esta iniciativa sufrida de hacer alrededor de dos años, aún más bien dicho, comenzó a materializarse hace dos años, de hecho, la idea la vengo desarrollando hace aproximadamente unos 8 o 10 años, ya, tratando de encontrar el equipo ideal para poder realizarlo, y justamente hace aproximadamente dos años, un poco más, fuimos consolidando este equipo primero de coordinadores y luego de asistentes de investigación, que finalmente pudo realizar este, esta, esta compilación, este esfuerzo inédito en el país, de la historia de la migración china, pero además un componente de largo plazo, que va desde el, por lo menos, del siglo XIX, ¿no?, hasta, no sólo nuestros días, sino hasta la proyección que se da en las nuevas iniciativas de la República Popular China en relación al Ecuador, como es la iniciativa de la Franca y la Ruta. Entonces, esto compone una historia de muy larga duración, en donde se toman en cuenta aspectos como el, la, la, el, el mutuo diálogo entre los dos pueblos, ¿no?, en una población china que me dio al Ecuador, lo que aprendió esa población china del país, lo que dejó al país, y sigue dejando los aportes económicos, las relaciones diplomáticas, ¿no es cierto?, y también esas posibilidades que se presentan a nivel bilateral y también a través de la Franca y la Ruta. Pero además, un rescate identitario sumamente interesante, lo que es una población nuestra, ¿no?, esa población que es caracterizada de diferente manera, se identifica de diferente manera, según también las etapas históricas, pero ¿qué podríamos decir que es una población china-ecuatoriana, ¿no?, que tiene sus propias características y que comparte lo mejor de las dos poblaciones y también aportan, aportan y pueden aportar, hacer un puente para nuevas iniciativas, ¿no? Entonces, hay historias de vida de esa población, es interesantísimo ver esa, ese, ese, todo ese aprendizaje de la tradición local y todos sus aportes, ¿no?, las historias de vida de esa, de esa comunidad china, que muchas veces no ha sido visibilizado con justicia, ¿no?, para hacerlo durante con la justa justicia, que deberíamos de hacerle a todos los aportes que han realizado las comunidades chinas en el Ecuador. Y que lo siguen haciendo y que esperemos, ¿no es cierto?, sea un puente para seguir profundizando las relaciones veterales y ahora, ¿no es cierto?, profundizando también las ganancias compartidas en esa relación bilateral Ecuador-Ley y la República Popular China. Esto, sin lugar a dudas, ¿no?, llama a la reflexión, usted señalaba aquí en la parte principal de la investigación que lleva inclusive mucho tiempo y lo que se ha dado en nuestro país. Tenemos una gran comunidad china en principales ciudades, Guayaquil, Quito, por citar entre partes, Quevedo, por lo general, así es donde se dio esa parte importante, ¿no?, y lo que se hablaba de la comida asiática, en fin. Ahora, dentro de esto ha permitido que Ecuador sea un punto de atracción específicamente para las personas chinas, de nacionalidad china. Y la inquietud aquí, ¿qué les ha motivado a ser parte de esto y que ahora se hayan tenido unas relaciones muy importantes que se han dado con el gobierno chino, inclusive, en un periodo de gobierno que ya todos conocemos, y que permitió un poco dinamizar, ¿no?, la esta actividad del denominado el gigante asiático, como ellos nos han indicado, frente, pues, no a lo que han sufrido en su momento, al ser una de las naciones con mayor población de habitantes del mundo, después de México, en cuanto se refiere a la densidad de habitantes, y las proyecciones que siguen. Es decir, en cada parte de nuestra América Latina, del mundo, ¿por qué no decirlo?, hay migrantes chinos. Y Ecuador, obviamente, no es la excepción en este sentido, doctor Milton, que nos acompaña en esta oportunidad a través de Huilar Eze, con este libro que es muy interesante, que estamos abordando, que se ha realizado un trabajo de investigación muy sucinto, y que usted, en esta oportunidad, está dándolo a conocer en detalle a través de Huilar Eze, doctor Milton Reyes Herrera. Sí, efectivamente, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente ir registrando esa presencia, ¿no?, muy importante para la identidad, incluso nacional, no solo por la identidad de la población con ascendencia china, ¿no?, por ahí hay algo que puede parecer anécdota, puede parecer chiste, pero puede ser el serio, que es que a veces en la Ciudad de Ecuador comemos más de arroz que en China, ¿no?, sería de ver, pero más allá de la alimentación, más allá de la gastronomía, hay muchos elementos que nos unen, ¿no?, la reciprocidad, una serie de elementos ahí que todavía tendríamos que explorar, pero también lo que nos encontramos, que es muy interesante, es ver que más allá de las relaciones bilaterales entre países, también esta es una relación entre dos pueblos de larguísima duración, es decir, desde el siglo XIX, ¿no es cierto?, y continúa, ¿no?, y continúa, hasta el día y con visos de profundizarse, ¿no?, y ahí, por supuesto, hay unas oportunidades que podemos aprovechar para generar unas ganancias que se hagan de los dos lados, ¿no?, profundizar esas ganancias de los dos lados también es posible. Entonces, por supuesto, el libro es extenso, tiene 400 y pico de páginas, 438, si no me equivoco, ¿no?, yo les invito a leer, está disponible ya la versión preprint, preimpresa, esto fue lanzado el 18 de agosto, está disponible tanto en la página web del Instituto de Alto Estudio Nacionales como en la página web del editorial, Editorial Electrion, y entonces puede descargarse, y el lanzamiento del libro físico será el día 22 de septiembre en la Torre 2 de la Puerto Física Universidad Católica de Ecuador, también con transmisión en internet para que ellos estén interesados, esto lo pueden encontrar dentro de la página web del IAEN y de la editorial Electrion, la respectiva link, ¿no es cierto?, para conectarse a aquellos que no nos quisieran acompañar desde otras ciudades, ¿no? Entonces, en este último trabajo y ya de publicación física, lo que hemos hecho es algunas correcciones, algunas precisiones, algunas apreciaciones concretas, es decir, pulir esta investigación, que no sólo marca un primer acercamiento serio y de larga duración, sino que nos presenta una serie de preguntas para futuras investigaciones, es decir, se convierte en la piedra inicial, ¿no es cierto?, una piedra fundacional de toda una agenda de investigación que ya en otros países anglones vienen desarrollando de a poco, pero nosotros hemos sido un poco más ambicioso en generar un proyecto un poco más amplio y con la posibilidad de seguirlo realizando o promover, ¿no es cierto?, entre otros los investigadores consolidados, los jóvenes en el estudio de estas relaciones, no sólo en lo que tiene que ver con la migración, sino en las mutuas relaciones diplomáticas, etc., en ese continuo, ¿no es cierto?, y en lo que, en todos los aportes que mutuamente podemos generar. Por supuesto, de eso se trata, ¿no?, y algo interesante que me llama es que este libro, que obviamente va a ser un material de referencia para consultas, para investigaciones, por el trabajo que ha llevado durante todo este tiempo de analizar documentos, estar en actividad de investigación en territorio, es también la parte que está dividido en tres momentos, por decir, en tres partes. Cada una de ellas, pues, tiene una singularidad que la caracteriza y que hace una cronología durante todo un tiempo hasta llegar en el actual gobierno, que está en funciones, en este caso, del presidente Guillermo Lazo, pero lo curioso es que toma también desde el retorno a la democracia en 1979, donde se hace una cronología de cada uno de los gobiernos que han pasado en su momento, y también las relaciones que han tenido con el gigante asiático, y que queda en este caso como un documento que va a servir para investigadores y para la juventud, para la ciudadanía en general, de lo que ha sido el aporte, porque no es solamente el tema de la llegada de los ciudadanos chinos acá, sino un proceso de nacionalización, un proceso también de cultura, y aparte de eso, lo que ha permitido aportar y acortar esa brecha, a pesar que obviamente, pues, es un idioma totalmente diferente de escribirlo, de hablarlo, pero no ha sido obstáculo, no ha sido impedimento para demostrar su cultura, y lo mejor que se adaptan a nuestro entorno, aprendiendo nuestro idioma, en este caso el castellano, y aparte del idioma universal, que en este caso es el inglés. Todo esto, pues, recoge dentro de esta obra. Ahora, hablaba usted de una impresión pre-impresa, y obviamente el lanzamiento que va a ser en los próximos días, este libro va a estar también en principales plataformas digitales, en este caso, y lo otro, las personas que desean conocer más detalles de dónde adquirir, de dónde tener mayor información de la que estamos hablando, porque este es un resumen prácticamente, que lo pueden conocer y analizar en detalles, doctor, que nos pueda compartir en esta oportunidad, doctor Milton Reyes. Sí, efectivamente, como les comentaba, ya la edición pre-print, que es una edición ya primera muestra, la investigación casi final, ¿no? Está ya disponible, como les había comentado, para recordarles, en la dentro de la página web del Instituto de Altos Estudios Nacionales y del editorial Alectrion, Alectrion con K, y el libro físico estará disponible, especialmente como parte de divulgación físicamente en varias bibliotecas de las universidades, ¿no? Y también en algunas instituciones que puedan facilitar este, el acceso de este material, ¿no es cierto?, de investigación y de consulta, ¿no? Hay algunos ejemplares que podrían ser entregados de algunos ciudadanos, historiadores, etcétera, etcétera, que también estén interesados de especialistas, ¿no? Y esperamos, ¿no es cierto?, que también esté disponible una versión en digital, ya está en esta primera edición ya acabada, final, llamémoslo así, ¿no es cierto?, igual a la versión del libro físico, ¿no? Como dije, hay algunas diferencias, pero básicamente, ¿no es cierto?, el libro físico se basa fuertemente en la versión pre-impresa, ¿no? Entonces, una invitación a que se la descargue desde ya, y bueno, aquellos que tengan interés, podrían contactarse este, directamente con, con, con mi persona, ¿no es cierto?, en el Instituto de Estudios Nacionales, para evaluar, ¿no es cierto?, cómo se podría hacer llegar a sus respectivas instituciones, porque lo que se trata es que los números físicos disponibles, al mismo tiempo, sean un material de consulta para la mayor cantidad posible de, este, estudiosos y y, 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 y de, eh, personas que estén interesadas. Y de esto, obviamente, lo que usted nos ha comentado en esta oportunidad, en esta parte de la entrevista, para quienes están conectados con nosotros, siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, estamos dialogando con el doctor Milton Reyes Herrera, con quien estamos abordando este tema que es importante de conocer, y sobre todo, ¿no?, el título de este libro, Historia de la Migración China en Ecuador, entre la diáspora y el desarrollo de la franja y la ruta, como se titula. En este caso, usted ha estado parte del equipo coordinador, y también del equipo de personas investigadoras que han estado detrás de esta actividad. finalmente, podemos decir que este proceso que recoge historia, que recoge datos, que recoge fuentes normativas, informes a la Nación de los Ministros de Relaciones Exteriores, fuentes primarias, esto significa, pues, un trabajo que les ha tomado su tiempo poderlo recopilar. En este sentido, ¿cuál es el tiempo que se ha llevado para llegar hasta estos momentos? Conocer en detalle, ¿no?, y sobre todo lo que ustedes han venido trabajando de una manera consecuente, con la realidad, y sobre todo de aportar con algo que es importante para la sociedad, con los conocimientos, con los datos, lo que se da a conocer, y sobre todo, esa forma de llevar esa unidad entre la comunidad china, conjuntamente con la ecuatoriana, que usted nos pueda comentar. Esto no es fácil, no es solo coger, investigar, sino hacer todo un trabajo que significa tiempo, que significa esfuerzo, significa también inversión, recursos, obviamente, para llevar a cabo esta obra, que reitero, sin lugar de dudas, va a ser un punto de referencia acá en nuestra sociedad, en especial quienes conocen bastante de nuestra cultura y de todo lo que sea durante todo este tiempo, doctor Milton sonreírse. Sí, efectivamente, como dije, podemos hacer una diferenciación de tiempo de espacio, y esto es lo que tiene para los compañeros que hacen un poco de investigación, que están interesados, ¿no?, en desarrollar situaciones de largo al campo. Como dije, tal vez, la idea original, realmente la puedo desarrollar desde hace unos 10, 12 años, y fue ahí trabajando con unos elementos hasta que pudimos, efectivamente, albar un equipo que ha sido competido, que desarrolle la propuesta. Ahora, como tiempo de trabajo y algo de mal, en el año y medio, sin embargo, los coordinadores, como los propios investigadores, ya tenía un pavaje anterior que les iba aterrizando también a los investigadores. Yo mismo he escrito unas cosas sobre la fruta, ya desde el año, perdón, 2018, que me permitió ir actualizando, realizando y aterrizando en el uso ecuatoriano, porque no había tenido muchos temas de la fruta, tanto en su caso regional, en el que va a ser cojo, en el resto, en algunas regiones, pero en América. Entonces, esto, bueno, es llevarlo a otro dimensión, hacerla a otro color. Y ahora, otra cosa muy interesante que nos encontramos en la investigación, es el diálogo con colegas latinoamericanos que han realizado estudios sobre la presidencia latina, en América Latina. Y encontramos, obviamente, está muy interesado por el Ecuador, es como una pieza que no había, se había contado sobre esa historia, no había estado de desarrollo, pero aquí encontramos parte de la historia de la revolución, no solo de Ecuador, sino de América, del Pacífico, con China, que también, que tiene la Cuba, tiene relación con México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos también, pero, ando un rompe en cabeza, que pregunta a los grupos regionales para comprender esta larga historia, ¿no? El rival, por lo mismo, en el siglo XIX. Hay reportes incluso desde la época de la colonia, donde ciudad, ya vivían, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos temas que están presentes en el libro, pero, por supuesto, todavía queda un largo camino, ¿cierto? En términos investigativos, a ir profundizando sobre este tema. Y conociendo, proyectar el conocimiento, y en base de los mutuos, las siguen presentando la confianza, ¿no? Y, por supuesto, la confianza en la tradicional sabiduría de China, entonces, hay posibilidades de usar las reducciones de beneficios con familiares. Quiero aprovechar para agradecerle por su tiempo que nos ha acompañado acá en esta oportunidad, doctor Milton Reyes Herrera, parte del equipo coordinador de este libro, que volvemos a reiterar para quienes se conectan a nuestra transmisión de Huilar EC en vivo, con lo que es esta parte interesante que tiene que ver con la historia de la migración china en Ecuador, entre la diáspora y el desarrollo de la franja y la ruta, que está a propósito en internet, obviamente, usted lo puede buscar a través de editorial.iaen.edu.es y ahí está el link, obviamente, de la historia de la migración china en Ecuador, tal cual les he indicado, está el formato para poderlo descargar, el preprint, y pueden ustedes tener más detalles al respecto. Cierro con sus palabras finales a la audiencia, que lo ha escuchado, lo ha visualizado en esta oportunidad, y que sobre todo hemos compartido algo interesante que tiene que ver con la cultura china en Ecuador, y viceversa, que está retratada en el libro que hemos abordado en esta oportunidad. Nada, agradecer la invitación, invitarles a leer esto, a hacernos llegar sus sugerencias, críticas de esto, puede tener una coordinación de investigadores, en realidad, de inventos del país, la dimensión es una de reconocer la presencia de una comunidad, también de la condición identitaria del país, y también generar nuevas ideas, otras que generen nuevas oportunidades, beneficio del Ecuador, de las dos partes. Entonces, esperamos que el libro sea un aporte, no solo para conocer, para proyectar las posibilidades que existen también a nuestro país, y en la verdad, también, por supuesto, puede ser una necesidad, también, sea para las dos partes, para ser condenadas a la política popular china. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, doctor Milton Reyes Herrera, a través de la entrevista con Dani Wilka, a través de Huilar S, en conjunto con Ecuador al Día para el Austro Ecuatoriano. De mi parte, un abrazo, gracias por preferirnos, continuamos con nuestra programación habitual de Huilar RTV, que estamos donde se genera la noticia. Un abrazo, una buena noche, un buen día, o una buena tarde, a quienes vean en lo posterior este presente vídeo. ¡Gracias!